Los que van a jurar la bandera, que adelanten un paso hacia el frente y a formar a este lado en hilera, a las órdenes del subteniente. Juráis todos morir por la patria, defendiendo su nombre y su ley, y al señor don José Bonaparte, soberano y legítimo rey, si dudamos, que Dios os lo premie. Si lo hicierais soldados así, y si no lo demandi y castigue, en el cielo lo mismo que aquí. Amigos por mí, oh, qué horrible tormento, ese juramento le debe cansar, por mi amor tan solo, su fresa tortura. Que grana marvura, que debe pasar. Yo ni pensé, ni pudo es encantar, de la patrita, niña y balcón. Que locura, prenderle al momento, a cara con su vida extracción. Que me importa la vida sin onda, es mejor por la patria morir. ¿Cómo es eso quitarle esa espada? Por lo visto se va a resistir. Acercaos que no me resisto, es que este arma me cruza, mamá. La patria morirá la patria morirá la patria, en el nombre del vil invasor. Muy bien dicho, en mi mal, muchacho, ya no va a quedar. ¡Se tiene! ¡Se tiene! Al que aplauda estación le fusilo a las puertas del mismo cuartel. Lo mejor es chito por ahora, el que chille no va a pasar mal. Encerradle que al punto le juzguen en consejo de guerra verbal. Pobrimos por mío, ingélicos por, tan solo un milagro le puede salvar. Granaderos firmes, todos a formar, paso redoblado, blanco, izquierdo, mar. ¡Se tiene! 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 ¡ Gracias.